El gobernador Arturo Núñez Jiménez exhortó a los legisladores federales por Tabasco que en el marco del debate de las leyes secundarias de la reforma energética voten a favor de la vertiente fiscal. El mandaterio precisó que esto permitirá a la entidad obtener aproximadamente mil millones de pesos anuales más, para atender de mejor manera las necesidades de bienes y servicios públicos de la población. Comentó que más allá de las diferencias que hay en el tema de la reforma energética y que se procesan de manera civilizada en el Congreso de la Unión, en lo relacionado a la vertiente fiscal, los legisladores federales deben coincidir en que se trata de ofrecer mejores alternativas a los tabasqueños. Así que los exhorto a nuestros 10 diputados y diputadas federales y en la parte de la Cámara Revisora a los tres senadores de la República por Tabasco a que voten a favor de los puntos específicos de las leyes secundarias que tienen que ver con el incremento de recursos a las entidades productoras de hidrocarburos, entre ellas Tabasco. Les hago este exhorto como gobernador del Estado, convencido de que por encima de las diferencias ideológicas y políticas que son legítimas y que dan sustento a la democracia, hay una unidad de todos en torno a Tabasco, que es de lo que se trata en este caso. Al inaugurar el VII Congreso Internacional de Neuroendoscopía que se lleva a cabo en el Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAD, Núñez Jiménez comentó que el 1 y el 2 de agosto en la máxima tribuna del país se discutirán las leyes secundarias de la reforma energética, donde se definirán algunos fondos que buscan compensar a las entidades productoras de hidrocarburos. Tabasco podría beneficiarse con este cambio con mil millones de pesos anuales. No nos resuelve todo el problema del déficit que arrastramos porque la pérdida fue mucho mayor, pero avanza en el cometido comprometido por el Gobierno de la República de que se aprovecharía el procedimiento legislativo de estas leyes para tratar de resarcir, compensar parcialmente la pérdida que Tabasco y otras entidades productoras de hidrocarburos tuvieron con motivo del cambio de la regla de cuánto aportas a cuántos habitantes tienes. Ante el rector de la UJAD, José Manuel Piña Gutiérrez, el jefe del Ejecutivo reconoció los esfuerzos que se han hecho dentro del proceso legislativo para aumentar el monto del Fondo de Extracción de Hidrocarburos y para crear un nuevo impuesto petrolero que paguen las empresas que exploren y extraigan hidrocarburos. Al evento asistieron el secretario de Salud, Juan Manuel Filigrana Castro, y el presidente de la sección de neuroendoscopía de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, AC, Rafael Mario Rodríguez Murillo, entre otros. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.